Vamos al cristalazo, él quiere entrarle al tema de Salgado Macedonio y la confrontación, el choque con el Instituto Nacional Electoral, donde está en juego la ratificación o suspensión definitiva de la candidatura de Salgado Macedonio como candidato al gobierno del estado de Guerrero por Morena. ¿Cómo está Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches Pepe, mucho gusto en saludarte a ti, saludarlos a todos. Mira Pepe, yo yo quisiera plantear una inquietud y es que estoy viendo en algunos desplantes de algunos protagonistas de la política mexicana algo que no se podría considerar más que como barbarie. ¿Qué es en el lenguaje admitido un bárbaro? Pues un bárbaro es aquel que no vive de acuerdo con la ley, que no respeta la ley. Esos eran los bárbaros para los doctos romanos que decían que de acá para allá todo era territorio de bárbaros. Entonces, la barbarie es simplemente la ley del más fuerte, imponer la ley de la fuerza. ¿Cómo se consigue la fuerza en los tiempos contemporáneos? La fuerza se consigue con la masa y la masa se consigue con el dinero regalado a través de programas públicos o de programas regionales. Hoy estamos viendo que el señor Félix Salgado, con toda la protección del Palacio Nacional, desafía no sólo a un instituto constitucional, a un a una entidad constitucional y por tanto genuina, legítima, legal, operante, sino que también amenaza personalmente a quienes ahí desempeñan los cargos de responsabilidad. Entonces, ha cometido desde mi punto de vista dos actos de barbaridad. Una barbaridad es decir, si yo no estoy en la boleta, no va a haber elecciones y él no puede de ninguna manera convertirse en el factor de decisión electoral en este país, ni en su estado, ni en ningún otro. Las elecciones no se dan o se quitan, se realizan o se dejan de hacer por decisión de una persona, no importa cuál persona, ninguna persona está por encima de las instituciones electorales. Pero la siguiente amenaza es todavía peor porque esa ya es constitutiva de delito y es decirle a los consejeros electorales, especialmente a Lorenzo Córdoba, que lo va a ir a buscar a su casa. ¿Con qué finalidad? ¿Le va a prender fuego a su casa? ¿La va a apedrear? ¿Lo va a detener en la puerta y lo va a secuestrar? ¿Lo va a asesinar? ¿Lo va a mandar golpear? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todas estas amenazas? Así quiere ablandar el criterio de los consejeros electorales del Instituto Nacional, así, con amenazas, con miedo. Ese es el verdadero lenguaje transformador que nos ofrece un movimiento político que pone por delante la bondad, la equidad, la fraternidad universal. Así es como se ejecutan todos esos grandes principios. Yo en realidad, Pepe, creo que no es ese el camino, que ni siquiera es ese el camino de regreso al México bronco. Creo que ese es el camino de regreso al México bárbaro. Y creía yo que eso ya se había acabado. Gracias, Rafael, pues ya viste que no. Gracias, Rafael, que estés muy bien y estaremos en contacto. Gracias a todos. Gracias a ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx